Lo último en noticias y el bochorno, un nuevo episodio de la bochornosa y deteriorada clase política hondureña se presentó ayer en el Congreso Nacional. Lamentablemente la situación se complicó, los ánimos se caldearon y en medio de... Mire, cuando ya la turba entra en acción es bien difícil controlarla y ahí se caldean los ánimos y la protesta se torna en agresividad y la agresividad muchas veces genera consecuencias graves. Adalí Hernández está en este momento con el abogado Antonio César Rivera Callejas, ex vicepresidente del Congreso Nacional, diputado en este momento por el Partido Nacional y quien ayer fuera víctima de la agresividad política, de la violencia política. No se justifica bajo ningún punto de vista la violencia política. Vamos a sostener este diálogo con el abogado Antonio Rivera Callejas, Adalí, porque tengo algunas consultas relacionadas con la comisión permanente que se nombró ayer y con la autoconvocatoria que se hizo ayer, pero quisiéramos conocer el estado de salud en este momento del abogado Rivera Callejas, que ayer lo vimos con una herida bastante fuerte. Adalí Hernández y el abogado Rivera Callejas. Buenos días, licenciado, y a los televidentes de Noticieros hoy mismo. Así como usted lo ha manifestado, me encuentro dialogando con el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas. Bueno, aquí está, abogado, bueno, aquí está su camisa. Esta es la camisa ayer y ya ha salido de una clínica y sin embargo son siete puntos lo que hicieron. Efectivamente, Adalí, el día de ayer, después del incidente, lamentable. Fíjense que nosotros llegamos temprano al Congreso, no nos dejaron entrar. Yo no entiendo por qué cuatro portones lo cerraron para los que estaban adentro, colegas suyos, y diputados pudieran salir y diputados pudiéramos entrar. Un muchacho de rojo, de que entramos Tomás y yo, empezó a gritar muy fuertemente, tiró un botellazo, lastimosamente me pegó en la cabeza. Yo le decía a los militares, son muy pocos contra la gente que viene de libre. Ya nos habían dicho que podía llegar gente de libre, sobre todo colectivos. Ábranme este portón para poder salir como ruta de evacuación. Es que no tenemos la llave, me decía. Pues busquen la llave. Nunca abrieron el portón, hasta que mi compañero ya, Curiarte, subió, se saltó, consiguió un tubo, y cuando ya estaba yo todo ensangrentado, fue que logramos abrir y ya logré salir. Es un hecho lamentable. No son los siete puntos que me hicieron a mí. Es que le puede pasar a cualquier persona, o puedo haber sido en un ojo, o en otro lugar. ¿Por qué era la reunión de nosotros, Adalí? Solo para extender las sesiones ordinarias hasta enero. No, eso no es golpe de Estado, eso no es delito. Yo creo que fue demasiada barbarie, acto de terrorista. Lo que hicieron los colectivos de Libre ayer, lo permitieron. Las autoridades lo permitieron porque cerraron los cuatro portones. ¿Quién responsabiliza usted de esto? ¿Y ha catalogado de terroristas a los colectivos de Libre? Mire, yo catalogo que esto es la seguridad del Congreso, la seguridad del Estado, y a la Junta Directiva si ellos dieron la orden de cerrar los cuatro portones. Mire, yo miraba, porque se miraba por una regía, a la doctora Zuyapa Figueroa queriendo salir del interior. Yo miraba a Oman Chávez queriendo salir. Yo miraba a Rumi Hueso queriendo salir. Yo miraba a Ricardo Ellenkoff queriendo salir. Y no miraba a nosotros queriendo entrar. ¿Qué hubiera pasado, Adalí, si adentro del edificio hubiese un conato de incendio? ¿Cómo salían? Es un acto de irresponsabilidad jamás visto que cierren todas las entradas al Congreso solamente porque la oposición quiere hacer una sesión para prologar sesiones, para poder trabajar. Adalí, le consulto, abogado, con este tema de esta comisión permanente que se ha creado, se pretende elegir interinamente a las autoridades del Ministerio Público. La misma abogada, Maribel Espinosa, ha pedido a los mismos aspirantes a fiscales que no lo vayan a aceptar. Mire, si hay facultades de elegir la comisión permanente, es más, es una obligación. Sin embargo, que puedan nombrar a un fiscal, eso es totalmente ilegal. Creo que es el 111, número 8, constitucional, que dice que en ausencia absoluta, yo voy a repetir la palabra, en ausencia absoluta de un funcionario del Estado, se puede nombrar interinamente, pero en este caso no es absoluto, Adalí. Ahí hay un señor, ahí está el señor Francisco Cibrián, está hace más de un mes y medio ejerciendo la Fiscalía General, antes era adjunto, nombrado por más de 86 votos. Si hoy van a nombrar de dedo o por junta directiva un fiscal, ya aquí en Honduras no sé qué puede pasar. Primero fue la junta directiva del Congreso, 84 contra 44, después fue la Procuraduría General de la República, después fue la derogación del 116-2019 y otro montón de leyes que han aprobado arbitrariamente y van a terminar nombrando un fiscal de dedo. No sé qué va a pasar en este país. Bueno, tenemos consultas desde el estudio, licenciado Aldo, aquí le escuchamos junto con el abogado Antonio Rivera Callejas. Claro, y quiero, Adalí, que me escuche el abogado Rivera Callejas, es un gusto saludarle y qué bueno que ya está recuperado. Como él decía, en medio de toda esta vorágine que se da, lo mejor dentro de todo, lo peor, Antonio César, es que no fue en una parte vital del cuerpo, ¿verdad? Pero no deberían de pasar estas situaciones. Abogado, tengo aquí en pantalla el artículo, el decreto número 363-2013, el reglamento interno del Congreso Nacional, y quiero que me lo pongan en pantalla, a propósito de las atribuciones de la Comisión Permanente, que coincide plenamente con lo que usted ha dicho. La Comisión Permanente del Congreso no puede nombrar de dedo o no puede nombrar una autoridad cuando le corresponde al pleno y más con mayoría calificada. En la Comisión Permanente, el capítulo 4, el artículo 25, establece que es el órgano que durante los recesos de este ejerce las atribuciones que la ley y la Constitución le señala. El 26, que una vez terminadas las sesiones del Congreso Nacional, la Comisión Permanente se debe reunir dentro de los tres días hábiles siguientes a la última sesión, la cual está integrada por el presidente del Congreso, un vicepresidente, un secretario, miembros propietarios y alternos. Y una vez elegida la Comisión Permanente, debe establecer el calendario de reuniones y los mecanismos. Bueno, y el 27, establece que la Comisión Permanente debe ser presidida por el presidente del Congreso Nacional, el secretario que asiste al presidente, levantando acta de las sesiones de Comisión Permanente y comunicando a quien corresponda las resoluciones o acuerdos adoptados. El artículo 26 es donde me quiero concentrar. Dice que la Comisión Permanente se debe reunir dentro de los tres días hábiles después de la última sesión. La Comisión Permanente debió ser nombrada una vez que se cierre el periodo de sesiones ordinarias, cosa que no sucedió. La nombró la Junta Directiva sin haber cerrado el pleno el periodo de sesiones extraordinarias. ¿Es así, abogado Rivera Callejas? Sí, efectivamente, así es, Aldo. Solo que ese reglamento interno fue derogado por la ley orgánica, pero en la ley orgánica está exactamente igual. Ni siquiera hubo decreto de clausura. Cada año, y en los últimos 20 años que yo he estado en el Soberano, el último día de sesiones de octubre, usted clausura, hay un libro especial y prorroga las sesiones hasta el 24 de enero del siguiente año. En la Constitución de la República, ya no en la ley orgánica ni en el reglamento interno, está el 111, el número del 18, si no me equivoco, donde dice que la Comisión Permanente podría tener las atribuciones de elegir funcionarios cuando haya ausencia absoluta. En este caso no hay ausencia absoluta. Está ahí el señor Francisco Cibrián, en base al artículo 80 de la ley orgánica. Están igual las personas de la ley de política limpia. Eso lleva ya cinco meses ahí y la Comisión Permanente o la Junta Directiva o nadie ha nombrado sus sustitutos. Mire, Aldo, nombrar a un fiscal de dedo en este país, en este momento, con el Estado de Derecho tan frágil que tenemos, repito, desde enero del año pasado, donde 44 diputados le ganaron a 84, ilegalmente, desde que nombraron un procurador donde la procuradora no había terminado su plazo, desde que derogaron un decreto que ocupaba mayoría calificada y lo derogaron con 65 votos. Todos esos actos y otros que no menciono en estos momentos, ponerle la tapa al pomo de nombrar a un fiscal 186, yo creo que sería una crisis bien fuerte. Aquí en nuestro país, la SISI, yo creo que no iba a venir, de todas maneras, porque el señor Jacobstein, allá en Estados Unidos, dijo que la UNO le iba a pedir la derogación y no lo van a derogar, si son los niños preferidos de este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Si lo hacen hoy, que supuestamente han sido convocados la Comisión Permanente y aparentemente van a juramentar hoy, creo que sería lastimosamente otro caos jurídico en nuestro país. El otro elemento, abogado Rivera Callejas, puntualmente, ¿esta Comisión Permanente fue nombrada de manera legal o ilegal a su criterio? Fíjese que fue electa, tengo entendido, el día de ayer, después del incidente mío. No sé si estaba toda la Junta Directiva presente, pero pueden conseguir firmas. Y no se clausuraron las sesiones, no hubo clausura de sesiones. Que tuvo que haber ido a una clausura, porque así lo dice en nuestra carta magna. Tendría que estudiar un poco más el caso, Baldo, porque no estuve anoche, ni en la sesión, para prorrogar las sesiones, ni me di cuenta. Lo voy a estudiar y más al rato te digo, creería que es ilegal, pero quiero fundamentarme mejor. Bueno, si nos permite un momento...